Estamos en ferro con Bernardo Ordóñez que por el metro le ganó de novena le ganó a Patricio Bereiturbide por 6-3-6-2 contame Bernardo, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo te sentiste vos en la cancha? Me sentí bastante cómodo, mucho frío tanto para Pato como para mí un partido peleado, lindo el resultado fue un poco mentiroso fue muy peleado los puntos tuvo chances de quebrarme tuve un poco más de suerte yo pero lindo, lindo, lindo entretenido más allá del viento que también habrá complicado algo el partido un poco, un poco un poco me complicó más el frío, mucho frío me saqué en un momento el buzo y no podía no entró más en calor volví a poner el buzo y jugué con el buzo más o menos más cómodo me sentí mucho frío, no, el viento no tanto no, no como en otras ocasiones además capaz esa cancha ayuda porque está ahí al ladito de la pared claro, claro, claro no, pero lindo partido lindo partido ¿y cuál fue tu estrategia para ganarlo? mi estrategia y tratar de pegarle hacerlo correr a él porque la verdad es que tiene un juego muy parejo o sea, le cuesta un poco en el revés pero lo metía lo metía, lo metía, entonces empecé a moverlo, 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 moverlo hasta que pude ahí y ahí fue efectivo para mí yo anduve dentro de todo mejor que otros partidos metí mucho más, pegué y pegué mucho más fuerte más allá de seguir sin tu raqueta, ¿no? sí, le den la raqueta, sí, ya la mandé al de A así que espero volver a tenerla igual ahora me estoy acostumbrando con esto pero le tengo que pegar mucho más fuerte no, no, no es lo mismo o sea, despide más pero tengo que pegar mucho más fuerte si no le puedo fuerte, o sea, no entra se queda, claro es otra cosa pero bueno, tranqui se pudo ganar igual se pudo ganar así que era la última fecha del metro, ¿no? no, me falta uno te falta uno contra Máximo Mocha Mejía un chico que hace poco también está entrenando así que pero dentro de ella estoy tranqui esperando las play-offs a ver con quién me puede llegar a tu campo bueno, ahí saludos para todos bueno a todos los chicos Bernardo, eso ¿a quién le querés dedicar el triunfo? mandar saludos bueno, hoy es el día del amigo para todos mis amigos que aunque yo estoy un poco desaparecido por el tema del trabajo no o sea, ellos saben siempre que los quiero mucho tanto a mi familia también mi tío que ellos lo operaron o sea, lo operaron hace poco del apendicitis no los pude ir a ver no o sea, no es porque no quiero sino porque tengo mucho o sea, el laburo el juego y todo no tengo tiempo pero bueno quiero que sepa que los quiero mucho a todos bueno una linda victoria para ellos bueno, buenísimo espero me entiendan seguro seguro que sí bueno, felicitaciones y nos vemos entonces en el próximo partido que te toca dale hasta luego un abrazo para vos Federico por la nota y bueno, muchas gracias para vos también no, de nada de nada de nada no, de nada no, de nada Gracias.